El Loni, va el número 6, buscando auxillos, ahí va auxillos, buscando a Orte, vamos a ver, ahí le pegó a Orte, y va a jugar, de Loma Negra a Orte, Loma Negra 1, Ferro cargó este 0, Félix, Orte. Bien, trabajada la jugada por parte de la gente de Loma Negra, aprovechando inclusive cierta ingenuidad defensiva por parte de Ferro, pelota parada casi en la mitad de la cancha, Beloni que busca, auxillos que baja, tocando para Orte, este que ya había visto la ubicación del arquero Valicio, engancha, buscándole precisamente pasar el balón sobre el costado y por arriba. 1 a 0, una jugada clarita de ataque por parte del equipo visitante, y un quedarse. ¿Cuál es? ¿Una el Cooper? ¿Roquia? Ahí va el centro. ¿Anda Roquia? Ahí está. ¡Zacardi! ¡Gol! ¡Gol de Ferro, Zacardi! ¡El empate! Ferro 1, Loma Negra 1, Zacardi. Bastante simple la fórmula, pelotazo pasado para el cabezazo de Roquia, este que vuelve el balón hacia el medio del área, y Zacardi, a quien nosotros habíamos señalado como falto de marca en oportunidades anteriores, aquí concreta, enganchando fuerte esa pelota. Tenía razón Macaya, entró Zacardi solo, 1 a 1. Esto es muy claro. ¿A Gómez? ¡Coopers! ¡Gol! ¡Los perros, Cooper de cabeza! ¡Ferro 2, Loma Negra 1, Cooper! Y le entra muy fácil, Cooper a esa pelota. Mediante el pelotazo, llega Ferro con el cabezazo, en este caso de Cooper, antes había sido Zacardi, aprovechando un cabezazo de Roquia, a poner la ventaja al 2 a 1. ¡Qué lindo cabezazo, eh! cañete y ver cuando marxico ahí está pasó cañete marxico y ver cañete y ver atención es buena vamos a ver André Uchi le acerró André Uchi perro cariño S3 Loma Negra 1 André Uchi aseguró muy forzado el avance por la izquierda muy en la línea de todos los jugadores contrarios llega de todas maneras a hacer remate la pelota que se desvía y André Uchi que va a completar dándole ahora sí ya tranquilidad entendemos nosotros qué definitiva a Ferrocarril Oeste aquí alcanzar dos goles en su favor para Loma Negra es casi un imposible si nos atenemos a los antecedentes más inmediatos es decir el trabajo de Loma Negra teniendo la pelota en este segundo tiempo para buscar el empate ahí va cañete es lo peor que hemos visto en los últimos tiempos en el tiro libre más o básico Gimérez va eh se pegó a Loma Negra gol de Ferrocarril 4 a 1 Julio César Jiménez mano a mano para girar y fijar precisamente en la zona en donde ya no está Cristos Manelli frente a un adversario mal parado aprovecha muy bien Jiménez antes de la salida de Barbieri para alcanzar para alcanzar para alcanzar el cuarto tanto les decíamos a ustedes no entendíamos como definido el partido cuando Ferro alcanzó la ventaja anterior veíamos que Loma Negra improductivo por favor no entendíamos